Sergio Ignacio Soto Mejía, director de Fenalco Antioquia, y lo hemos invitado a hondamoderno.com para que nos hable un poco de cómo se está vinculando el departamento, o cómo se va a vincular con este posconflicto, uno de los departamentos más grandes de Colombia. ¿Qué propuesta hay de parte del comercio para estructurar ese posconflicto, esa recuperación del país? Sí, lo primero, celebrando que haya disposición, un ánimo de paz, que es bien importante, eso es esencial y trascendental después de 60 años de conflicto, que le ha hecho un daño inconmensurable a este país, con terrorismo, con secuestros, extorsiones, narcotráfico, algo pues absolutamente despreciable por toda la gente, bien que somos la inmensa mayoría del pueblo colombiano. Nosotros respetamos profundamente la decisión de los antioqueños, igualmente del comercio, este gremio que es además por excelencia desde hace 71 años democrático, permite la libre participación, la libre decisión. Siempre insistimos que la gente sea muy consciente, que no sea influenciada ni manipulada, que analice y piense muy bien la decisión en uno u otro sentido. Eso nos parece que es del libre albedrío y de toda la autonomía que deben tener las personas y los comerciantes en especial. Pero una vez conocidos los resultados en un u otro sentido, siempre vamos a seguir trabajando en esta línea, de buscar la paz, de terminar con esta violencia que aún teniéndola, hemos sido un país con desarrollo social, económico, en los últimos 12 años ha crecido la economía de este país, de forma importante, a pesar de la crisis de Estados Unidos, de la Unión Europea. Entonces nosotros abriremos los espacios, el que tenga el propósito de enmienda, a quien quede exonerado, que esperamos que no haya impunidad por ningún punto de vista, y a quien quiera reincorporarse a la civilidad, a trabajar de forma honesta, con valores, con principios morales, con ética empresarial como son los postulados de FENALCO, con la legalidad y formalidad, porque ese es un principio inveterado de este gremio, desde hace 71 años, y tendremos las puertas abiertas. Eso sí, habrá que capacitar, habrá que dar educación, como decía García Márquez, la educación es de la cuna a la tumba, y en eso queremos que la gente tenga formación técnica, pertinente, tecnológica, para que pueda ser útil y productiva la actividad empresarial. La ciudad de Medellín ha sido reconocida precisamente por ese desarrollo de infraestructura, porque es una de las mejores ciudades también de Colombia, por su desarrollo económico y social, más sin embargo, a pesar de esos procesos, sigue habiendo problemas con el tema de la violencia interna. Sí, eso es un lastre, un legado nefasto, funesto del narcotráfico, nos ha hecho un daño infinito, inmenso, y seguimos teniendo problemas en ese sentido. Afortunadamente, el alcalde Federico Gutiérrez y el gobernador Luis Pérez tienen como predación en sus planes de desarrollo el tema de velar por la seguridad. Sin seguridad no hay inversión, sin seguridad no hay comercio, no hay empresa, sin seguridad no hay tranquilidad familiar ni en la comunidad. Así que seguiremos combatiendo delitos que nos hacen mucho daño, como la extorsión, el chantaje, la vacuna, el boleteo conocidos popularmente, el atraco a mano armada, los fleteros, los jaladores de carros y de motos que van creciendo desafortunadamente en nuestra región, igualmente los escaperos que le hacen daño al comercio, a los supermercados, a los centros comerciales, y en eso debemos invitarles a la fiscalía para que se combata la impunidad, para que judicialice y penalice con todo el rigor establecido en la Constitución y en la ley colombiana. ¿Bajo los indicios de criminalidad con estas nuevas administraciones? Todavía no, porque es un problema inveterado, como decía, un legado, una herencia maldita de narcotráfico, pero tienen el valor civil y la disposición de luchar contra eso, y en eso el comercio y FENALCO acompañan al alcalde Gutiérrez y al gobernador Pérez para seguir adelante. Muchísimas gracias. Gracias.